Un muerto y un herido grave fue el saldo de una violenta balacera ocurrida poco antes de las 14 horas de este lunes, en el pasaje Enrique Chacón, casa número 1452, sector Nuevo Amanecer de Linares. La víctima fatal, identificada como Lucas Enríquez, de 40 años, vecinos están inquietos por estos episodios. ¿Estás preocupado por el tema de la seguridad? Sí, hay poca seguridad aquí en esta zona. ¿A cierto tiempo esto es balacera? Casi siempre. Sí, inquieta mucho, porque uno ya no da ganas ni salir, ahora en pleno día. ¿Ahora cómo se enteraron de esta situación? Se escuchaban los rumores y nosotros vivimos en otro pasaje, porque también teníamos conocidos por este pasaje. Los antecedentes preliminares indican un enfrentamiento y, al menos, 15 disparos en la casa y alrededores donde ocurrió el hecho. Se presumen enfrentamientos entre rivales. Bueno, preliminarmente podemos hablar de que estaríamos frente a un homicidio. Según lo que se relata, habrían ocurrido los vehículos, individuos desconocidos que habrían procedido a disparar. Se está a la espera ahora de los peritajes que va a efectuar el lacrim, de la Policía de Investigaciones y, además, la brigada de homicidios que ya se constituyó en el lugar y están realizando las primeras diligencias. La familia del fallecido descarta, en principio, rivalidades esperando que se haga justicia. Sabemos que llegó un auto y le dispararon. Eso fue todo lo que nos informaron. Además, ya no tenemos conocimiento de por qué fue o qué es lo que pasó. ¿Ustedes no saben si su hermano tenía redsillas con esta persona? No, no, nada. Yo conversaba harto con él y no tenía redsillas. Así que, realmente, no sé qué fue lo que pasó, por qué sucedió esto. También se incautó un vehículo en el cual, se presume, se daba a la fuga un involucrado en la balacera, hipótesis en materia de verificación. La crim de la PDI perició el sitio en el cual se encontraban casquillos de balas y restos de sangre.